En vivo desde Córdoba, el Ministro de Economía, Sergio Massa. La verdad es que quiero contarles una vivencia personal que de alguna manera nos permite contarles desde acá, toda la Argentina, qué estamos haciendo hoy acá, qué son estos caños, por qué nos juntamos, qué hacen los trabajadores. A la mañana temprano estaba tomando unos mates en casa y mi hijo me preguntó qué hacía en el día de hoy. Y entonces le conté que venía a Córdoba. Él vino muchas veces a Córdoba cuando José vivía, porque había construido con la nieta de José una relación de amistad entre chicos. Y entonces le conté que venía a poner en marcha una obra que era muy importante para Córdoba, pero sobre todo para la Argentina. Y le dije voy a poner en marcha el reversal del norte. Y me miró como si le estuviera hablando en inglés, no, en inglés me hubiese entendido, en arameo. Y entonces le expliqué que Argentina hace muchos años que nos importa gas de Bolivia y que ese gas de Bolivia lo pagamos en dólares. Y que esos 2.000, a veces 3.000 millones de dólares que gastamos, los gastamos porque hoy, por ejemplo, pagamos el metro cúbico 11 dólares. Y que ese gas lo usamos para llevar a varias provincias argentinas gas, pero sobre todas las cosas también para generar energía eléctrica. Porque más del 60% de la energía del norte argentino es energía térmica. Y le explicaba que hace 45 días terminamos el gasoducto Néstor Kirchner y tomamos la decisión de empezar a traer al norte argentino y al centro de la Argentina nuestro propio gas. Que es un gas que vale 4 veces menos 3 dólares con 50 y que lo pagamos en pesos, en nuestra moneda. Con lo cual, no solamente cuidamos los dólares de las reservas, fomentamos y promovemos el trabajo argentino, garantizamos abastecimiento energético y abaratamos costos. Y entonces me dijo, bueno, pero explícame, para un pibe de 18 años, ¿cómo le explico yo qué significa esta obra para la Argentina? Y le dije, mira, voy a poder contarle a Juan Manzur que los ingenios azucareros, que toda la industria vinculada al valor agregado del cítrico, va a tener energía más barata, pero además que los tucumanos van a pagar la energía más barata, porque el costo del monómico de generación de energía les baja. Le voy a poder contar al gobernador electo de Jujuy, que además le agradezco, gobernador, porque el gobernador es de otra fuerza política, es radical, y que esté hoy acá muestra que esto es una política de Estado. Le agradezco a usted, agradezcale a Gerardo Morales también, que sé que nos estuvo esperando. Valoramos enormemente a aquellos que entienden que hay cuestiones que no son del combate político-electoral, que son del desarrollo de la Argentina. Cuéntele a los jujeños que a partir de la finalización de esta obra van a tener energía más barata en sus domicilios, van a poder extender la red de gas y van a tener capacidad de industrializar el litio. Cuéntele, gobernador, Sáenz, si no me reta si no lo digo bien, querido Gustavo, cuéntele a los salteños que además de gas más barato y electricidad más barata, vamos a poder poner un proceso industrial alrededor del desarrollo del cobre, porque el norte minero argentino necesita energía para industrializarse. Cuéntele, gobernador Gerardo Zamora, a los santiagueños que además de la baja en el costo de energía que esto representa, da la oportunidad de que haya muchas más coteminas para que haya trabajo industrial para los santiagueños. Cuéntele, querido gobernador Quintela, querido Gitano, a los riojanos que al desarrollo del sector textil y calzado le vamos a proveer energía más barata para que siga creciendo el empleo como ha crecido a lo largo de los últimos meses en ejemplos como Puma o otras textiles o el desarrollo de industrialización del algodón que está llevando adelante la rioja. Y esto es un poco lo que queremos contarle al norte argentino, qué es el reversal del norte y por qué lo hacemos desde Córdoba. Primero porque acá nace este proyecto. Segundo, porque además la infraestructura que hace algunos años puso en marcha Córdoba con una visión estratégica del entonces gobernador de la Sota que siguió adelante el gobernador Schiaretti y hay que decirlo también, con los troncales permitió que además podamos planificar un desarrollo de distribución de gas en el nodo central de la Argentina. Agradezcale, señor Secretario, al gobernador Schiaretti, hoy podemos estar en lugares distintos en la política, pero la verdad es que el 10 de diciembre aspiro a ser presidente y a tener a Yaryora y a todos los cordobeses sentados en la mesa participando de nuestro gobierno. Y la verdad es que quiero agradecerle muy especialmente al equipo de energía. Estas obras requieren de tres cosas, de financiamiento, gracias a la gente de la CAF, del Banco de Desarrollo Latinoamericano. Confiaron en la Argentina y además nos permiten mostrarle a los argentinos que así como algunos tomaron un endeudamiento criminal para financiar la fuga de capitales y la timba financiera, nosotros tomamos deuda para construir el desarrollo del gas y del hidrocarburo en general en la Argentina, gracias a la CAF por acompañarnos en este proyecto. Agradecerle a los trabajadores. Ojalá que en mayo del año que viene, así como vimos ese pogo fantástico que se viralizó el día que terminamos el gasoducto Néstor Kirchner, haya otro pogo de los 3.000 trabajadores que se generan en esta obra o los 15.000 entre empleo directo e indirecto, porque nos va a permitir mostrarle a los argentinos que creemos en el trabajo, que creemos en la alegría que genera el trabajo y que creemos en la suma de capital y trabajo para el desarrollo de la Argentina. Y agradecerle al equipo, no solamente de la Secretaría de Energía, sino también de Narsa. Estos proyectos requieren decisión. Cuando arrancamos el gasoducto, el Néstor Kirchner, y dijimos que lo íbamos a terminar en 10 meses, nos dijeron que era imposible, que eran obras que llevaban mucho más tiempo, hablaban de entre 20 y 24 meses. En enero nos juntamos con la gente de TGN, acá están quienes nos acompañaron en la reunión en el Ministerio, y les quiero agradecer también por jugarse por este proyecto. Y también nos miraron con desconfianza cuando les dijimos que íbamos a conseguir la plata, que íbamos a hacer la obra, y que le íbamos a dar energía barata generada en Vaca Muerta al norte argentino. Y hoy estamos acá, empezando a recorrer el camino, que en realidad no es ni más ni menos que el abrazo de la Patagonia con el norte argentino. No es un caño enterrado, es aprovechar al máximo la energía argentina, aprovechar al máximo la potencialidad argentina, en el momento en el que empezamos a salir de la crisis. Nos pasó de todo en estos años. Endeudamiento criminal, pandemia, guerra, sequía. Estamos terminando de recorrer la salida de la crisis. Lo que viene para la Argentina es esto, desarrollo, inclusión, construcción de un país federal en la suma de capital y trabajo. Y a eso tenemos que invitar a todos los argentinos, entendiendo que a partir del 10 de diciembre, terminada la batalla, viene el tiempo de abrazar a todos y convocar a un gobierno de unidad nacional. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Ministro de Economía. Del Ministro de Economía, Sergio Más en vivo desde Córdoba, con la licitación de esta obra, la reversión del gasoducto de Norte y la continuidad de la actividad del Ministro, esta misma tarde, en la ciudad de Rosario. Recuerden más noticias, tvpublica.com.ar